¿Dónde quedó el verano aquel que nos unió? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar Dime tú el lugar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti quiero estar Escríbeme y te lo explico Perdóname, te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar Dime tú el lugar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Escríbeme y te lo explico Perdóname, te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor Por, por, por Por, por Por, por Por, por Gracias.